Bien creo que en este modo tendremos que dispararnos hasta subir a la última arma la cual es el machete, y si matas con el machete a alguien ya habrás ganado. No prometo nada pero igualmente daré mi mejor esfuerzo. Ya fuiste negrito de aquí no sales vivo, pero porque te bajo tan poca vida, pondré la dificultad en experto para hacerlo más fácil. Baboso eso tuviste que hacerlo al iniciar la partida no en medio de un tiroteo. Igual va. Pinga. Si y mi primera kill con esto ya estaría con la ventaja pero salí muy malherido. ¿A dónde fue esa Zoe? Al parecer ya se lo cacharon al viejo. Y tú no te salvas. Vaya cachera, vaya cachera. A ver la paro un ratito que me picó el huevo. Un ratito más ahora sí. Me pareció o vi una pelada reluciente que quiere ser asesinada. Ampai soy ya. Ni que Ampai ni nada déjate de huevadas. Yo solo quería ser feliz. Sin piedad. Gua, por la espalda no. A ti también te toca negrito. El viejo es el único que aún no mato donde estará. Hablando de carnadas mira con quien me encontré. En boscada. Gua, que lechero de mierda. Ya voy por la ametralladora silenciada. Espero no tardarme demasiado en encontrar más víctimas. Literalmente ya llevo varios minutos sin encontrarme con nadie carajo. Cinco hojas después. Puta madre. Bien, creo que oigo unos pasos rondando. Muere caca, vaya. Ya, porque solo me matas a mi... Porque eres el más fácil. Que no se entere que la estoy siguiendo. Que no me entere de qué cosa ahora. Chamaré me dejo en vida amarillita así seré una presa fácil. Ojalá no venga nadie porque ahí sí valió la left for dead. Hablé demasiado pronto. No sé por qué pero presiento que me quedaré con la escopeta por un buen rato. Ojalá sea un presentimiento equivocado. Nadie por aquí. Pero si te pagué lo que te debía de las tortillas o a a a a a. Se gancharon al negro por un ajuste de cohetas. ¿Dónde está el sol que me debías? Con tu vieja. No me arrepiento de nada La venganza malparida Me dejo en vida rojita, ojalá no venga nadie Sorpresa Va, negro puto ¿Dónde está ese negro? Exigo mi venganza Creo que está muy cerca de aquí Soy Añamín Ahí está Ataker ¿Quieres que te mate de nuevo? Va, solo porque tengo escopeta negro dios del carbón Chamaré, sigo con una escopeta de porquería Oh, no por mucho Gracias viejito por la free kill Al menos ya pase el infierno que es usar la escopeta Y me toco una M16 ¿Y ahora dónde estarán esos weones? Ahí veo a una presa fácil Le tenderé una emboscada ¿Por qué no sube? Ya te había visto ahora more Ya caerá ese negro me las va a pagar con todo e intereses Así no vale pues hoy de mierda no vale suicidarse Por dos Por tres o ella huevo nada Si no lo hacía iba a ganar el bill que va con la ventaja Ja 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 Ese bill creo que sigue con la pistolita Ja 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 Rip el negro Fuá no me encuentro con nadie Lo peor es que ni siquiera me encuentro con el negro para una kill rápida Ja 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 Hablando de negros tarados Ja 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 Ven para aquí bebecita Bebecita tu vieja La tuya Oh que veo por allá Sas concha tu madre A ti también te toca Oh que bien dos kills de la nada Aunque este casi muerto igual son dos kills Ja 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 Ese viejo cuando no cachado Ja 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 Chale aún no encuentro a nadie Pero que suerte que tengo Ja 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 Ese negro siempre está cuando más lo necesito Mi hermana amara que linda Aladín Yo soy la mamá y el esposo de mi mamá Ja 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 ¿Qué haces cantando esa huevada niño mongolito? Ja 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 Ni cantar a gusto me dejan estos conchas Ya fuiste negrito tu poto o la cartera Ja 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 Mío Y el prometido esa kill era mía El kill del negro no tiene dueño Ja 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 Ahora pagadas con tu poto no espera Ja 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 XD ¿Dónde estará el viejo ex hijo mi venganza? Ahí estás concha tu mare pusila Ja 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 Tan rápido me bajo la vida Muere mierda Ja 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 Bien ya voy por la M60 con esto soy imparable O eso espero Donta el negro que tiene poca vida Ah no ya se lo rajaron Ja 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 Ahora para los demás soy presa fácil porque tengo poca vida Oh que suerte Guau Pero que coincidencia Ja 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 Guau que lechero Lechero tu viejo Ja 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 Oh el destino quiere que no vivas viejo Ja 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 Bien vamos por la siguiente arma Igual no sé cuál será pero me sirve con tal de que dispare Me pareció vi por ahí a un culito que quiere ser asesinado Ahí está iré sigilosamente Va mierda Me pareció voy a un conche sumare que me está siguiendo Solo es un gato Guau O si una kill más para el confiable Luis Bueno una lanza papas que más se puede pedir Pero pensándolo bien no es buena opción ya que recarga lento Pero que chucha esto es boom game y se usa cualquier cosa Ahí va una para cualquiera Ahí va otra Iré a buscar nadie se acerca por aquí Guau carajo me asustaste no Ja ja que idiota es ese Francis Pa ti Creo que me demorare en matar a alguien con lanzagranadas Escucho unos disparos por aquí No jodas negro guau No era mi kill guau No dije nada Ja 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 Bien pensé que me demoraría en matar a alguien con el lanzapapas pero conseguí dos kills de la nada Ja 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 Guau carajo si alguien se atreve a dispararme con el lanzapapas lo pagará caro Guau no solo era broma no hice nada Bien ya voy por la antepenúltima arma Ahora si estoy seguro que con estas dos últimas armas va a ser difícil matar a alguien Escucho a alguien caminando por adelante Agarra mi culo Por atrás se disfruta más Ja 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 Bien al fin la penúltima arma solamente dos kills más Y todo esto al fin habrá acabado Agarra mi pichula Se la violaron Ja 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 A ver que hay por aquí Espera no Carajo mi pecho Escucho disparos espero que este el negro para rajarmelo Hay alguien allá esperaré que se note Mierda Agarra agarra Al fin carajo la última arma el machete Muchas gracias negrito Ja 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 Ya voy demasiado tiempo sin matar a nadie Porque con el machete la huevada se hace más difícil Agarra agarra Deberías aprender a callarte Ja 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 Ese viejo las va a pagar Ahí está violación No carajo aléjate de mi agarra Puta madre viejo eres imbécil o que chucha Me agarro desprevenido la cagada Calla viejo tarado Tú eres el que más se dejó matar callado cachorro No carajo a lo que better No carajo a lo que es chucha No carajo a lo que le decieron